Manolo Aldes combina el compromiso social y político con humor e ironía. Reinterpretar y versionar fueron su divisa. Influido por los grandes maestros de la historia del arte como Velázquez, Rembrandt o Matisse, de los cuales cogió lo que él consideró oportuno. El célebre retrato de Enrique VIII, pintado por Hans Holben el Joven hacia 1537, fue reinterpretado por Valdés en 1991, sometiéndolo con osadía a un concienzudo proceso de depuración plástica. A pesar de los 400 años que separan una obra y otra, Valdés revive al monarca a través de esta obra monumental, fiel reflejo del carácter serio del rey inglés. Resulta chocante cómo Valdés nos brinda un retrato rebelde y atrevido de uno de los reyes con el poder más absoluto de toda la monarquía inglesa. Estas imágenes tan contrarias y esta sinergia solo puede darse y entenderse a través de las pinceladas del maestro valenciano, con presencia en museos como el Guggenheim, el MoMA y el Pompidou de París. Esta obra y muchas más en subasta el 21 de enero en seddar.com y en nuestra exposición en la Sala de Seddar Barcelona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!